Barrio tranquilo de mi ayer En un triste atardecer a tu esquina vuelvo viejo Vuelvo más viejo Los años me han cambiado Y en mi cabeza un poco de plata me ha dejado Yo fui viajero del dolor Y en mi andar de soñador comprendí mi mal de vida Pues cada beso lo borré con una copa Las mujeres siempre son las que matan la ilusión Vuelvo vencido a la casita de mis viejos Cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria Mis 20 abriles me llevaron lejos Locuras juveniles La falta de consejo Hay en la casa un hondo y cruel silencio uranio Y al golpear como un extraño Me recibe el viejo criado Habré cambiado totalmente Que el anciano por la voz Tan solo me reconoció Solo a mi madre la encontré De la puerta la llamé Y me miró con esos ojos Con esos ojos nublados por el llanto Como diciéndome ¿Por qué tardaste tanto? Ya nunca más he de partir Y a su lado de sentir el calor de esta otra vida Solo una madre nos perdona en este mundo Es la única verdad Es mentira lo demás Vuelvo vencido a la casita de mi viejo Cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria Mis 20 abriles me llevaron lejos Locuras juveniles La falta de consejo Hay en la casa un hondo y cruel silencio uranio Y al golpear como un extraño Me recibe el viejo criado Habré cambiado totalmente Que el anciano por la voz Tan solo me reconoció Conocio 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 Gracias por ver el video.